Bien, nos encontramos en una de las cocinas del programa Cali Warma. Vamos a netamente darnos cuenta de qué calidad está hecho el arroz. Vamos a ver con una docente que está manipulando el arroz, que aparentemente no es de buena calidad. Creo y pienso yo como poblador, como trabajador, que se está tentando primero contra la salud de los niños. Queremos hacer una visión pública a través de las redes sociales para que tengan conocimiento y tengan en cuenta los papás, los alumnos, los directores y toda la población de, en este caso, de Puno, del Perú. Vamos a ver, profesora, está haciendo una calidad de bolita, lo está apachurrando el arroz. Vamos a ver que esto, aparentemente, o sea, y pareciera, inclusive, da bote la pelota, o sea, da bote este arroz que se ha hecho en forma de pelotita. Mire, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿qué tipo de arroz estamos dándole con nuestros hijos? Es una denuncia pública que estamos realizando a través de estas redes sociales y, por supuesto, estar al tanto a los papás y a nuestros niños. Mire, ustedes, veamos que parece que esto es heavy, esto es heavy. Y no es alimento, miren, no se puede hacer así, no se puede atentar contra la salud de nuestros niños, de nuestros hijos. Lo vamos a publicar con el Facebook y, por favor, compartamos esta publicación a todos nuestros amigos, sobre todo a los docentes de la educación educativa que tienen el programa de Cadiuardo. Bueno, primero fue con los enlatados, ahora se viene con el arroz, esto es algo grave, esto es algo grave, esto es algo gravísimo, gravísimo. Tiene el sonido de... De heavy, ¿verdad? De heavy. No, 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 no es, esto no es alimento, señores, esto sí es chatarra. Este es que está hecho de plástico, de heavy. Mire, miren, no, no es así. Amigos del Facebook, vamos a suplicarles que, por favor, tengan la amabilidad de compartir con todo aquel que está conectado a las redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.